Buenísimo Eh, le damos al tío desconocido todo el rato Pablo, esto es una risa Concéntrate, eh Esto es esto, hasta luego ¿Quién me mata? Qué cabrón Adiós, Dani ¿Quién se está ganando? Te he aprovechado, eh, Space Pero bueno Mira cómo huye Cómo huye la rata Arriba, ribotao tú Toma ¿Qué es esto? Venga, uno fuera Toma, toma, Pablo A ver, Pablo Pero pega ahí Toma Loco A la mierda No digan a Ray No, a un toque, a un toque No, a un toque No, a un toque No, a un toque No, a un toque Muy necesidad Toma, anda Me caigo Que me caigo Adiós, Ray ¿Qué, qué, qué Ray qué? ¿Qué Ray qué? ¿Qué Ray qué? ¿Qué Ray qué? Uy, pero qué tan pozo eres, Taze Toma Toma Hola, qué tal Taze Hola, ¿qué tal Taze? Hola, ¿qué tal Taze? Ahora me viene el otro por detrás y me mata Pero esto, ¿qué es tú? Abusones Toma 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 Ay, está mal, Taze Sí, pica, pica, pica Pica, pica Burro Que te mueras, Taze ¡Para burro! ¡Para burro! ¡Para burro! ¡No! Me caigo 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 ¿Eh? Toma, Dani ¡Adiós, Rebu! ¡Pero puto, Ray! ¡Toma! ¡Que nadie gana Ray! ¡Coño, he dicho! Bueno, así también subo la puerta Eso es otra cosa ¡A por el tío! ¡Venga! ¡Bukake! ¡Bukake! ¡A por el tío! Saca yo solito Pero esto ¡Eh, eh, eh! ¡Los contra uno! ¡La mierda para cada uno, eh! Toma, toma ¡Leparto! ¡Leparto, piña! ¡Leparto de alegría! ¡Puerto de alegría, tú! ¡Hala, tú! ¡Tú, me da del tío! Y tampoco soy este Tú, viene el otro abusón por detrás, ¿sabes? Os dejo ahí que os matéis entre vosotros Venga Me ha quedado en poso ese el tío Y me he pegado una paliza al otro ¡Dani, me da por el tío! Paliza, quita la tío ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡eeyy, interceptado! ¡He interceptado, tú! A Tails le he pegado un puñetazo Que ha interceptado Hola, Rebo Toma, muerto ¿Cómo que adiós? ¿Cómo que adiós a este? Adiós, venga, venga A ver, pegad a Taze, que está ganando Toma, Dani muerto Y se tira para atrás El desconocido Toma O el desconocido Toma, toma 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 Salta, salsa Salsa para la partida Vamos Pero bueno Te estaba dando una somantapalosa Que ni él lo sabía ¿Por dónde le venían los palos? ¿Pero qué? Se ha subido por mi culpa Dani, me cago en tensión Dani, te acuerdas ¿Qué es eso? Pero bueno Toma Toma Eh, pero tú, Ray Tú, 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 tú No, 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 no Bien Por lo menos el Zay no me ha matado No me he dado una asistencia Asistencia no vale para nada Tú, el tío este El invitado este Desconocido me tiene ya negro, ¿eh? Lo voy a pegar Una de las altas, hostias Que ni el carnet de conducir Le van a recorrer Eh, qué falso, qué falso Dani, muérete, hijo No, 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 no Qué cojones Que no mata a nadie Me gago en todo, Pablo Hola, tú, Dani Hola Vino Ray por detrás Y el otro se ha caído El invitado, tú A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, Pablo ¿Qué tienes? ¿Puños de hierro O pinas de titanio, tú? Por favor Que no, Reboz Mierda No tenía testosterona Pújate, pújate, pújate Pújate Me caigo, me caigo Me caigo, me caigo Tengo que pasar Pero bueno A ver, a ver, a ver, a ver Esto que hay es Quise ver que van a matarme Toma Llego yo Aquí llego yo Toma, toma 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 Que falso, tú ¿Qué es la ley, eso, burro? Toma Vaya, vaya, vaya Pero bueno Vale, fuerza Venga, venga, venga Adiós, Dani Adiós, Dani Adiós, Ryan ¿Qué? ¿Cómo es que ya, Ryan? Eh 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 Camaño, camaño No, me he caído Me he caído Me he caído Ahí va Me han restado Por caer Eh 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 Pero pega el furro Burro Burro, burro Mi personaje no sé qué Todo lo que ya sabe Que va a pegar mi personaje A pegar más He visto como se caían dos Te hay batalla épica Toma No, 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 no ¡No! ¿Pero por qué? ¿Por qué te es? Me cago Tú la haces y me cago en ti Si se estaba dando una paliza de espanto Si se está a punto de morir Está un puñetazo ¡Puñetazo mío! Tú te veis Qué tramposo Mira cómo huye Tú que me Me vienen dos a pegar Pero esto qué es Y me gana la Taze Toma Ahora ya he derrotado Si va a caer ¡Valeos, Rani! Y me caigo Y me caigo Qué bueno soy Bueno, es que te bien gané esa partida Ah, tú Me gana el otro El tío, el tío, el tío ¡Toma! ¡Sí me he caído! ¡Adiós, Rai! Toma ¡Dale, Dani! ¡Bukaque, buukaque! ¡Adiós! Eh, Teis Uno contra uno no me ganas Lo sabes, ¿eh? Lo sabes Dani Vuelete, hijo de vida Toma ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Menos mal que no me han restado Creo Lo sé Toma Toma Uy, si le pego una colleja Que nadie me gana, coño Hola, Rebo Capullo Capullo A ver, mira, Rebo ¡Adiós, Teis! Que se ha puesto farruco la mía ¡Ada, tú! ¡Toma! ¡Pía! ¡Vuelte a la peñita, gitana, tú! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh, eh, eh! Se ha caído a un segundo Se ha caído a un segundo ¡Eh, déjate de pegarme! ¡Pía, no! ¡Adiós! Yo me he caído He caído a un segundo ¡Toma! ¡Hasta el paso!